Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, acá empalmando todo lo que dejamos en el video anterior hasta la ciudad de Villarrica y la entrevista, acá cerrando los destinos del departamento del Guairá en especial toda la corona independencia, la cordillera y empalmando por el camino con Itapé a Paraguari así que comenzamos Viendo acá ruta, otro desvío pues que no tenía, ya la idea era seguir allá a Salto Cristal y después Paraguari pero viendo acá o comentando todo con los amigos acá de Villarrica, acá esta parte muy famosa o una carrera que hacen Ibuturizú o como se lee Ibuturizú, ay perdonarán de pronto el Guaraní a veces es complicado la entonación, pero bueno la idea es acá hacer el desvío si viniera de correr a Oviedo, acá vale la pena hacer como un circuito y ahí si llegar a Villarrica lo que estoy haciendo hoy ya casi 100 pesos, solo la carpa y cositas básicas hacer allá todo el pedazo de la cordillera, hay varios saltos, vamos a ver que podemos conocer en ruta no hacerlo rápido sino en dos días, así que a disfrutar y ya vean ahí todos los destinos entrada en Boca Yatí, compartiendo con los niños del sector, conociendo a Don Alexis que más adelante me ayudaría en Itapé pasando por paisajes muy bonitos, varios pueblos y paradas antes de llegar a la colonia me llamó la atención este castillo, se llama Castillo Echaurit, una edificación acá en la montaña, activa para revisar ahí más adelante la historia en internet, lastimosamente no atienden solo atienden fines de semana, sábados y domingos pero ya espero estar en Salto Cristal y toda la parte allá del otro espacio, será ahorita entre semana con la independencia pero bueno, con mucho espacio así edificaciones coloniales o con la que vimos en Tarija de familia de 60, ya miraremos la historia, lástima, si se hubiera podido subir ahí para ver la vista sería genial pero bueno, vimos ya solo acá la foto y seguir la ruta ya llegando a Melgarejo, esta rotonda de Glorieta, hay como dos vías, hacia allá Salto Paí, todo San Vicente, el Cerro Acatí, hacia allá al otro lado sería todo el Salto Suizo el Cerro La Cruz y como el retorno que quiero hacer, entonces voy a coger un poquito hacia este lado al parecer todo lo cobran, si cobran como me confirman acá el Cerro Acatí que es como ver la montaña no creo que lo pague, igual no, solo hacer como un... pagar menos montaña con toda la montaña que he hecho en el camino y todos los cerros que se ven en el camino, no creo que pague por este así que averiguaré bien, asesoraré, ir acá a la plaza y ver la ruta varios saltos y espacios muy bonitos en el camino, aparte pueden ir primero a la plaza principal yo me dirigí al Salto Paí vino poco a habitarlo acá en Paraguay, a ver si me recuerda a muchas partes de montaña de Colombia o así entre árboles, pueblos remotos, para allá a San Luis, toda esa parte acá llevamos un poquito más a llegar al Salto, a ver como nos va, pero un camino muy bonito en partes está más asentada la tierra, otros pedacitos con mucha piedra que rebota uno, pero muy bonito la verdad que total vale la pena este sitio, allá de fondo se ve acá el cerro los árboles lo tapan un poquito, pero allá se ve al fondo cuando pasemos este pedacito se vea un poquito más igual no es muy lejos, son 12 kilómetros incluso lo hacemos acá otra parte del Pozo Hondo, varios espacios así, yo voy a ir al Salto a ver que nos dicen agradecimiento al personal del Salto Paí, ayudarme con la entrada normalmente vale 10 mil guaraní, si la campada hacían parte entonces solo me refresqué, entré y volver al pueblo para descansar Llegada ya acá son como vertientes pequeñas, la verdad no es muy profundo, agua bastante fría, la verdad solo me voy a refrescar, acá sí cobrarían a parte 30 mil por la acampada entonces ahí en el pueblo, fue normal es el mismo arroyo que vaya pensé que era una cascada pero no es como un espacio aquí uno caminando y son varias caídas es como un río la verdad normal pero bueno si están por este sector si lo pueden visitar normalmente 10 mil por persona y la acampada sea parte pero bonito bueno acá la imagen del fondo el fondo del cerro bellavista acá a ti sería un poquito más adelante dos kilómetros ni siquiera por la dureza porque no es mucha inclinación son sólo mil metros pero la verdad que cobren 40 mil por solo mirar la vista y de el cerro es como pasar como por todas las montañas de colombia o todo lo que de chimurazo ecuador lo mismo la paz es creo que no se justifica la ruta a los alrededores y muy bonita la carrera que hacen con toda razón porque el terreno es muy bonito ya lo verán ahí pero más prefiero seguir a la ruta que no me cobran y ya sí que al otro salto así que seguimos la ruta y y paso también por el arroyo tacuara pegado al pueblo descansando en la cancha de la iglesia y madrugando al otro día al salto suizo bueno acá aparece este primer desvío en el mapa normalmente nos botaba ya primero salto suizo 14 kilómetros este 75 aquí al parecer es más recto entonces vamos a coger este camino a ver si seguimos por el otro lado primero hacer acá aparecen ahí varias varios atractivos igual es la verdad es la mitad de recorrer te puedo probar primero por acá me habían dicho recomendación primero por allá y bajar pero bueno vamos a hacer este ver qué pasa hay varias partes en las que toca de pronto bajarse un poquito como pasan sobre los tractores no es la arena pisada es aquí muy blandita y casi siempre está demarcada hay unos letreritos como dije allá había otra entrada esta era mucho más corta pensé que me iba a perder pero no está bien demarcado ahí en el cruce las flechas las principales dice rancho hay otros saltos vamos a ir solo al suizo y creo que volver por el mismo camino porque el desgaste es un poco fuerte para salir allá seguir por tierra así que seguimos la ruta en varias zonas de arroyos o cascadas acá ya lo había visto siempre hay varios pasos así de agua o que los arroyos cortan la carretera siempre traer ahí las chanclitas igual hay una vez se van refrescando los pies igual ahí ya por las piedras pero siempre para secar los tenis es más dispendioso las medias ya aquí nos cambiamos y seguir con la bici ya estamos aquí cerquita hay otro salto vamos a ver en cuál nos ayudan para conocerlo y ya verán todas las fotos diferencias acá casi los dos pegados se llaman salto turístico miriam mabel hay varios espacios tienen aparte como el salto del chorro que va a ser primero donde nos vamos a refrescar gracias a cada un ángel y su familia normalmente actualmente cobran 15 mil guaraníes que es más o menos como dos dólares me dejaron acá estar voy a ver si ellos iban a acampar y eso la verdad no hay gente depende de la venta pero entre semana está muy solo pero tienen unos mirador un puente colgante y todo el espacio del agua que ya lo van a ver aquí podrían acampar también espacio de cabañas no digo hablo mucho de los precios porque depende de la época que vengan puede que suban puede que bajen normalmente pero aquí tendrían estacionamiento área de camping normalmente casi siempre yo lo intercambio por la publicidad o por el sticker prácticamente más que todo una ayuda porque estos sitios pues obviamente venden solos en un espacio muy bonito el terreno ha sido un poco complicado con todo el peso pueden hacer lo que yo hice dejar algo en villarrica o allá yo solo traje a duras penas la carpa y la moda de ropa en un lugar muy bonito y ahí ya verán rodando las imágenes todos los caminos bueno una linda refrescada agua fría como en varios sitios en el invierno pues no llueve o no llueve prácticamente nada es en verano donde está con mayor furor así como pasa en partes de bolivia o argentina con las lluvias de verano es que está todo este lugar mucho más lleno de agua pero la verdad si no está lloviendo no está haciendo mucho frío excelente lugar acá una refrescada acá ya verán ahí los otros sitios pero espectacular de ahí mismo de el salto de maribel entrarían acá 600 metros aquí el letrerito salto suizo vamos a ver cómo está ahorita es todo el recorrido acá que van a ver en las fotos se ve ya como la cascada es más grandecita tocaría subir escaleras vamos a ver porque si no cobran y el desgaste que tengo en las piernas es fuerte esto está como para si lo hacen en bici con peso por lo menos dos días para subir allá al otro lado el cerro como un día acá y otro día caminando este pedacito y ahí quiere volverse todo junto es un desgaste fuerte como para seguir la ruta pero bueno aquí verán todo el recorrido y vamos a ver el otro espacio este es el otro espacio salto suizo este sí o sí deben venir en verano o en época de lluvia abajo prácticamente caen pequeñas gotas o pequeños chorritos la cascada prácticamente no no está allá tendrían el mirador un rapper tirolesa pero lo hacen más en espacio de subir esas escaleras no lo voy a hacer pues la verdad no no hay agua y no está acá la señora de pronto cuando subo cobran pero la verdad no no hay mucha agua normalmente tienen las escaleras para para subir todo el espacio acá la vista ya el cerro bien bonito aquí simplemente refrescarme un poquito ya volver a bajar igual es muy cerquita 600 metros allá donde dejé toda bici entonces ya seguimos pero espacio muy bonito acá de agua y entre las montañas el recorrido pero venir mejor en época de lluvia devolviéndome por el sendero al salto miriam mabel en foto don ángel su hijo eso es por el acompañamiento dejarme entrar el lugar y descansar ya regresar por el sendero ya vía nuevamente a villarrica mirando esta parte del recorrido como había dicho al principio iba a entrar por acá y salir por el otro lado pero no hay salida o por lo menos no en la bici o carro toca subir unas escaleras arriba del salto que como lo vieron ahí en la foto o como dije para esta época está prácticamente saco toca venir en en lluvias con verano e igual podrían salir por allá a la ruta pero la verdad por el desgaste de las escaleras y lo que me queda iba a volverme por el mismo lado allá salir a una vuelta a otra parte de la angostura pero la mayoría de estos espacios cobran o son bastante distanciados entonces prefiero devolverme acá por el camino que ya hice en boca y a ti pero la recomendación yo creería que sería por acá también ahí tienen donde dejar el carro como vieron ahí salto mabel ahí tiene gran espacio como dos o tres miradores tres senderos y podrían acercarse allá al salto pero eso sí cuando ojalá haya lluvias y buena agua porque la cascada estaba prácticamente seca así que seguir todo el recorrido vía mesa que hice que lo vieron ahí en en el paso y volver a villarrica bueno actos desafortunados aquí en la vía así como me ha tocado como en perú en varias partes de colombia que hay de emblema una bicicleta acá resalta en la ida allá a todo el salto acá el espacio de óscar un llamado de atención con la campaña que estoy haciendo que no nos pase o que no nos pase a ninguno que no le pase a más ciclistas la verdad de la velocidad que manejan acá en paraguay es impresionante ojalá respeten la distancia de 1.5 y mejor en el tema de la banquina o la verma como llamamos en colombia para que no haya más este tipo de accidentes poner ahí la campaña que ojalá no sean más muertos en la vía retorno a la ciudad de villarrica luego de hacer toda la colonia independencia compartiendo la despedida con cristian y todos los amigos del taller un pequeño aventón de don alexis y compartir con toda la familia arce ya en varios destinos de itapé previo a salir del departamento llegando acá al río más o menos unos dos kilómetros ahí del pueblo 15 de donde estaba hospedado con la familia arce donde me dejaron quedar allá todo ese pedazo es el mismo tevicuarí el río tevicuarí acá decía tevicuarí mí al pueblo que vamos a cruzar acá hay ahorita en ese planchón que llegue más gente ya verán es muy famoso todo este espacio como por o la ruta de la espiritualidad le llaman la visita a las iglesias acá en la virgen de paz donde hay una historia donde pasaron acá a la virgen de cacupeo la basílica muy famosa acá de paraguay y pasaron esa virgen acá por todo este recorrido dejaron acá una pequeña basílica esta pequeña donde vieron la foto ya vamos acá a pasar en balsa y a seguir el recorrido ahí ya verán el paso agradeciendo por los chicos la pasada del río ya terminando los destinos del departamento del guayra empalmando por unos kilómetros de trocha y tierra ya saliendo a la parte de loma pindó ya los primeros destinos del departamento de paraguay no te pierdas el próximo vídeo del departamento de paraguay y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y seguirme en redes como a pedal por el mundo para que veas el día a día de mi recorrido